Es una movilización de sabotaje en realidad, están conspirando, porque están exigiéndose derogar ciertas medidas, ciertos decretos, ciertas leyes, del sector más informal que tiene el país, y que no tiene ningún sentido. O sea, uno de los decretos es el de que prehíbe las prácticas abusivas, en la compra-venta de ciertos bienes inmuebles. Llámese, ¿qué ocurre cuando empiezan a construir un X edificio? Te lo ponen en la pre-venta, ¿sí? Pre-venta con un costo menor, etc. Y te ofrecen salones de fiesta, piscinas, pasilleros, todo te ofrecen. El dato de la verdad solo queda tu departamento y todo lo demás no existe. Entonces, esas cosas son conas inmobiliarias. No tiene nada que ver el ciudadano particular, ya va como dos años, creo, de la medida que está vigente, y quién ha pedido permiso a nadie para vender sus cosas. O sea, esto ya es... Yo entiendo que el señor Toño Ciñani es un ignorante supino, pero que lo ponga en la televisión y le haga publicidad ya es el colmo, ¿no? O sea, ya tampoco vamos por ese camino. Yo no sé.